¿Cómo están chicos y chicas del segundo edad de primaria? Con esta les saluda el profesor Luis Rivera. Hoy nuevamente estamos con nuestra clase de música y vamos a ir aprendiendo cosas nuevas el día de hoy. Pero antes vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, al iniciar esta clase quiero preguntarles ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el Día de la Madre? ¿Ah? ¿Llevaron a cantar la cancioncita que platicamos? ¿Sí? ¿Les gustó la mamita? Muy bien, excelente. Entonces, a seguir así porque ha sido nuestro primer paso en nuestra presentación musical en público. Entonces, a continuar, a seguir aprendiendo. Hoy nuestro tema es la escala musical. ¿Qué es una escala musical? Es el conjunto de notas que van desde la quinicia hasta que se repite esa nota. Por ejemplo, estamos viendo la nota de Do. En la escala de Do. Do, luego sigue Re, luego sigue Mi, Fa, Sol, La, Si, hasta llegar nuevamente a la nota Do. Pero para acordarnos, porque a veces no nos acordamos las notas, vamos a ir poniéndole ciertas figuritas a cada nota. Do, como el dólar. Ahora, vamos a ponerle el Do de dólar. A la nota Re, le vamos a poner algo que nos gusta recibir siempre en nuestros cumpleaños y en Navidad. Los regalos. Muy bien. Re de regalo. Do, Re. Luego tenemos la nota Mi, como el Minino. ¿Sí? Mi de Minino. Y lo colocamos aquí en su lugar, en la escalerita. Ven esta escala. Ya tenemos Do, dólar, Re de regalo. Mi de Minino. Do, Re, Mi. Vamos con la siguiente nota Fa. ¿Cómo qué será Fa? Fa, como faro. Ajá, como faro. Y vamos a colocarlo en su respectivo lugar. Seguimos. La siguiente nota es Sol. Muy bien. Como nuestro amigo que nos brinda luz y calor, el Sol. Lo colocamos en su sitio. Luego sigue la nota La. Como aquel instrumento útil de escritorio que usamos para escribir. El lápiz. Muy bien. El lápiz. Ahí está. Perfecto. El lápiz. Lo colocamos en su casilla respectiva. Sí. Es la nota que sigue. Como la silla donde nos sentamos. Correcto. Entonces colocamos Sí. La silla. Y otra vez tenemos Do. Nuevamente con nuestro amigo el dólar. ¿Ya? Do de dólar. Entonces, ya tenemos esta escala musical formada. ¿Sí? Tenemos las notas. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y do. ¿Intentamos entonarlas? Muy bien. A ver. Do. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Muy bien. Ahora que ya sabemos el orden de las notas ascendente. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? Empecemos al revés ahora. Desde Do, bajando por Si, La, Sol, Fa, Mi, Re y Do. A ver. Do. Antes de Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Y Do. Lo hacemos ascendente y descendente. ¿Listos? Tres. Va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y Do. Vamos a hacerlo entonado. ¿Listos? Tres. Ascendente y descendente entonado. Tres. Va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Nuevamente. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Si. Do. Regreso. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Muy bien chicos. Perfecto. Ahora para practicarlo y aprendérselo bien. Vamos a ubicar. Cada nota en una parte de nuestro cuerpo. ¿Listos? Vamos a ubicar la parte de nuestro cuerpo para no olvidarnos. ¿Ya? Para poder practicarlo en casita. Y en base a esto de mi va a venir el ejército. Prendanselo bien porque en base a esto viene la práctica que me tienen que enviar. Ojo. Cuando mencionemos el Do de abajo. El Do grave. ¿Sí? El Do que inicia. Nos vamos a tocar los pies. Do. Do. Re. Nos tocamos las rodillas. Re. O sea, tenemos Do. Re. Mi. Nos tocamos los muslos. ¿Ya? Tenemos. Do. Re. Mi. Fa. Nos tocamos la cintura. Ahí es donde nos ponemos la correa. Fa. Cogemos la cintura. Sol. Nos tocamos la pancita aquí. Sol. La. Nos tocamos los hombros. Si. Tocamos la cabecita. Y el Do de arriba. El Do agudo. Levantamos las manos. Do. ¿Ya? A ver. Lo hacemos de nuevo. Do grave. Do. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y Do. Una vez más, por favor. Lento, ¿ah? Do. Los pies. Re. Rodillas. Mi. Muslo. Fa. Fa. Cintura. Sol. Pancita. La. Hombros. Si. Cabeza. Y Do. Agudo. Manitos arriba. Ahora lo hacemos un poquito más rápido. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Do. Y al revés. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Otra vez. Y de vuelta. ¿Listos? Tres. Va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Regreso. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Muy bien. Ahora, antes de pasar al ejercicio final, vamos a aprendernos una canción que tiene que ver justamente con este tema. La canción se llama Do. Re. Mi. Y si se dan cuenta, están las notas de la escala. ¿Sí? Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y la canción es así. Dice. Primera parte. Do. Minemos nuestra voz. Siguiente línea. Re. Re. Repitiendo sin cesar. Tercera. Mi lección que empieza ya. Cuarta. Fácil es poder cantar. Quinta. Soltaremos a volar. Sexta. La paloma del amor. Séptima. Si podemos entonar. Cantaremos sin parar. ¿Listo? ¿Fácil? Lo repasamos una vez más. Listo. Dice. Aprenderlo. Dice. Tres, dos, uno. Va. Dominemos nuestra voz. Repitiendo sin cesar. Mi lección que empieza ya. Fácil es poder cantar. Soltaremos a volar. La paloma del amor. Si podemos entonar. Cantaremos sin parar. Muy bien. Ahora. Viene lo difícil para la práctica. Vamos a cantar la canción. Pero ubicando las notas. O sea, donde comienza la letra. La primera sílaba. En nuestro cuerpo. Por ejemplo. Dominemos nuestra voz. ¿Dónde iría? En los pies. Correcto. Dominemos nuestra voz. Re. Rodillas. Repitiendo sin cesar. Mi. Mi. Muslos. Mi lección que empieza ya. Fa cintura. Fácil es poder cantar. Sol pancita. Soltaremos a volar. La a los hombros. La paloma del amor. Si cabecita. Si podemos entonar. Manos de arriba. Cantaremos sin parar. Y hay que hacerlo todo junto. Ahora. Sin parar. Sin estar repitiendo. Ya sabemos. Ahora sí. El ensayo. Listo. Dice. Un. Dos. Tres. Va. Dominemos nuestra voz. Repitiendo sin cesar. Mi. Mi lección que empieza ya. Fácil es poder cantar. Soltaremos a volar. La paloma del amor. Si queremos entonar. Si queremos entonar. Cantaremos sin parar. Muy bien chicos. Y esa es la práctica que me tienen que enviar. Cantar la canción de Rémi. Ubicando las notas en las partes del cuerpo. Lo practican. Hagan un pequeño bidito y me lo envían. En la semana. Ya saben. De lunes a viernes. De 8 a 3 de la tarde. Cuídense mucho. No olviden lavarse las manos. Y hasta la próxima. Chao. Cuídense.